Hola, en este vídeo aprenderemos cómo activar las piezas de una posición que aparentemente está perdida. ¡Disfrute! Hola amigos secretaristas, espero que estén bien. Aquí saliendo una transmisión en el canal de YouTube y bien, con harta experiencia. Espero que estén bien también ustedes, cuidándose esta pandemia, ya saben, estando en casa lo más posible y si sale mascarilla a distancia. Y aquí en Chestur, trayéndoles ajedrez. Y esta posición de la partida Sammy Chiverdecker de 1953, que nos entrega varias lecciones de ajedrez. Antes de ir a la partida, no olvides suscribirse, apretar la campanita, invitar a sus amigos que se suscriban, que eso es importante porque hace crecer la comunidad. Y si puede apoyarnos con Paypal, bienvenido, porque eso nos permite dedicarnos al ajedrez y hacerle más ajedrez todavía. Así que bueno, vamos a esta posición de la partida Sammy Chiverdecker, donde juegan las negras y ganan. Pero el problema que tienen las negras, las blancas tienen que montar la maguita dama al fil, dando maten a 8 en una. O sea, eso implica que el negro debe jugar casi preciso y evitar perder tiempo, porque si no, tiempo que pierde, lo matan. Y en la transmisión, algunas variantes interesantes que les voy a mostrar, que salieron de los asistentes, a quien agradezco su colaboración, su participación y su magnífica involucración. Muy comprometido, dando arte y idea, y eso es positivo para la transmisión. La primera impresión de la partida es que hay que darle hack al rey. Eso está claro. El tema es si doy con la torre acá, con esta torre acá, ¿cierto? O si doy hack con la dama en G4. Y esta fue una idea que dio bastante vuelta en el grupo, ¿no? Porque dama G4 se ve fácil, claro que si el rey juega a H1, le doy mate en G2. Y sería un problema súper fácil. Pero el tema es que si el rey se viene a F1. Porque si el rey se viene a F1, muchos sugirieron dama H3, dando hack al rey. Y obviamente el rey va a tener que optar entre E1 o G1, pero obviamente si viene a G1 le doy mate en G2. Por tanto, la única opción para el rey sería rey E1. Y aquí hubieron distintas posiciones, ¿no? Pero obviamente con el rey blanco en E1, cada vez más se aleja la posibilidad del negro de seguir dando jaques. Ahora estoy dando mate en B7, estoy dando mate también en A8. Y si el rey negro se mueve a C8, le doy mate en C7. O sea, parece que el negro está condenado a recibir un matecito, ¿no? Tampoco ayuda, por ejemplo, a torre por peón. Mate. Entonces, el tema es que después de rey E1 del blanco, el negro no tiene muchas opciones. Entonces, por eso algunos después de dama G4, jaque, y después de rey F1, sugerían jugar directamente dama G2, jaque. Pero el tema es que viene rey E1, dama G1, el rey se va de dos. Ya la negra no tiene opción de jaque con la dama. Pero aquí venía la trevía torre por peón. Pero el problema es que después de peón por torre, viene peón por peón, pero sácate el mate en B7. Entonces, a medida que íbamos viendo los análisis de la posición, quedaba claro que jugar dama G4 nos llevaba a muchas partes porque llegaba un momento en que las negras no podían dar jaque. Y para evitar que las blancas dieran el mate al negro, había que estar constantemente con jaque y con sutileza. Por tanto, dado eso, volvimos a la posición original porque dama G4 nos llevaba mucho. Una segunda idea interesante que surgió era dar jaque con la torre. Entonces, en ese contexto, se eligió jugar la torre H a G8 dar jaque. Y el dilema era si el rey se iba a F1 o a H1. Obviamente que si el rey blanco se iba a F1, obviamente que las negras entran matando con dama por torre jaque. Y aquí el rey negro está perdido, ¿no? Porque no puede irse a G1 porque está la torre. Tiene que venirse aquí a E1 y recibe mate en E2. Nada que hacer. Por tanto, después de torre H a G8, descartemos F1 y nos queda H1. Por tanto, el problema pasaba a manos del negro. ¿Qué juega el negro ahora? Y una de las cosas que se encontró en análisis fue que lo correcto para el negro era, bueno, sacrificar su torre y jugar torre G1 jaque. Después del rey por torre surgió la idea de jugar dama G4 de nuevo. Pero dama G4, como la versión anterior que vimos, llevaba a los mismos problemas. O sea, en un momento el negro iba a quedar sin jaques e iba a recibir mate. Por tanto, lo que quedaba era dar jaque con la torre. Y obviamente el rey estaba entre irse a F1 o irse a H1. Y ya sabemos que si el rey se va a F1, entra la dama y va a recibir mate. Después de torre G8 jaque, el rey tiene que irse a H1. Entonces, ahora venía cómo seguir, porque me están dando mate en A8. La opción del negro en esta posición es jugar torre G1 jaque, sacrificar la otra torre. Rey por torre y ahora activar la dama, jugando dama G8 jaque. De nuevo el rey tiene dos opciones, rey F1 o rey H1. Si rey H1, doy mate en G2. Así que descartamos irnos a H1 y nos vamos a F1. Y ahora el negro encontraba con dama C4 jaque, el rey blanco no puede venir a E1, le dan mate. Rey G1, dama G8, rey F1, dama C4, rey G1, dama G8 jaque, tablas por perpetuo. El negro lograba tablas. O sea, después de torre H, G8, lo mejor disponible para el negro era tablas. Pero el problema pide que juegue el negro y gana. Y eso entonces llevó a cambiar de análisis. En vez de jugar la torre H a G8, ¿por qué no jugábamos la torre D a G8? Y aquí entonces empezamos a entender un poquito el concepto y se empieza a entender un poquito el concepto de efecto mariposa. Que no es lo mismo jugar A o jugar B. Que a veces mover una pieza en vez de otra cambia totalmente la posición. Recién vimos que la torre H cuando da jaque y se sacrifica, después juega la otra torre y después entra la dama. O sea, sacrifica las dos torres para activar la dama. Pero ahora con torre D a G8 doy jaque. De nuevo, el rey no puede irse a F1 por el temita de dama por torre y mate N2. Por tanto, acá el rey tiene que irse a H1. Y el mismo tema de la variante anterior lo hace el negro. Sacrifica su torre. Torre G1 jaque. No hay mucho que pensar por blanco. Rey por torre. Y ahora surgió el dilema, pues. ¿Qué es jugar? Haga una pausa y encuentre la movida que desarma a las blancas y permite a las negras dar mate. Corriendo el reloj. ¿Sabe lo que jugó el negro acá? Que no fue fácil encontrarla porque fue mucho análisis y descarte e interesantes conversaciones con los participantes, ¿no? Con los suscriptores. Dama G8. Buena movida. Porque ahora el rey en el dilema de jugar a H1 o a F1. Obviamente a H1 le meten mate en dama G2. Por tanto, tiene que irse a rey F1. Y ahora el jaque con la dama. ¿Cuál es la diferencia en la posición de haber jugado primero torre a HG8? Que ahora tengo esta torre disponible para dar jaque. Quien delante no la tenía y por eso la dama hacía perpetuo. Cuando la dama negra juega a C4, el rey negro no puede venir a E1 porque la dama tiene 2. Por tanto, la única posibilidad de las blancas es jugar a G1. Pero ahora, estando el rey en G1, la dama no tiene para qué ir a G8. Aparece la torre dando jaque en G8. Y como la dama controla la casilla F1, el rey solamente tiene la opción de jugar a H1. Pero habiendo jugado el rey blanco en H1, ahora las negras rematan la partida con dama F1. Mate. Espectacular maniobra de Schifferdecker. Saemich debe haber quedado con el regalo en la mano. Mate en una y no pudo darlo. Si uno vuelve a la posición original, fíjense la maniobra interesante. Y usted se va a encontrar con esta posición, probablemente con las torres y la dama pasando por la columna A o por la columna H, las torres sacrificándose. Entonces, es una forma interesante de entender cómo uno puede activar las piezas. Saco las torres, aprovecho la columna abierta, sacrifico torre, activo mi dama y acorralo al rey para el mate. Esa es la lección importante del ajedrez y probablemente lo que más costó fue que entrampó el análisis de que las negras estaban recibiendo mate en una. O sea, hay que ser bien sangre frío de jugar jaque y después sacrificar torre, ¿no? Pero si vemos que después de torre de G8, el rey se va a H1, el tema táctico es sacrificar torre. Hacemos la táctica de atracción, atraemos al rey a G1 para que la dama pueda salir jugando con jaque, porque no tiene otra opción. La dama no puede salir jugando sin dar jaque, porque si no recibirían mate en la negra. El rey se va a F1, aparece la dama, pero ya el rey blanco está condenado con el jaque de la torre en G8. Y después de rey, H1, dama F1, mate espectacular. Así que eso fue el leitmotiv de la transmisión, esta posición maravillosa con un remate espectacular y una maniobra de elección de ajedrez que le puede ayudar a entender a usted cómo transformar o cómo llevar este patrón de juego a sus partidas, este patrón de juego táctico, pasar las torres a la columna, sacrificar y después activar su dama. Así que si le gustó, dé sus likes, puede seguirnos en Instagram, puede seguirnos en Twitch también. Síganos en Twitch porque en Twitch vamos a estar jugando. Mañana, torneo de suscriptores, ya les voy a mandar la información. Y si les gustó, qué bueno, y nos estamos viendo en algún otro video de elecciones ajedrez. Que estén bien. Chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!